En la montaña podrá no ser. Diz sobre el rugiente mar. Podrá no ser. En la rudalite. Do Cristo me quiere emplear. Mas él me ordena a seguir. Aquí. Sendero que yo ignore. Confiando en él le diré. Señor. Do quiera que vayas. Iré. Amor. Amor. Amén. 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 El mundo perdido. El mundo perdido, el pecado, se vio Jesús es la luz del mundo Mas en las tinieblas la gloria brilló Jesús es la luz del mundo Venga la luz, no quieras perder Gozo perfecto al amanecer Yo ciego fui, mas ya puedo ver Jesús es la luz del mundo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.